Vamos a empezar por aquí con el arreglo de adopción, amigos. Uh, ahí está, la primera. Buena, eh. Buena lovina. Uh, muy buena, amigos. Uy, amigos, vean nada más. Ahí está, amigos, otra más. Vente. Uh, ahí está, amigos. Uh, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena para despedida del día. Esta lovina, amigos míos, es una hembra y está cargadísima de huevos. Vean nada más, vean nada más, amigos. Qué locura pescando aquí prácticamente ya de noche. Sí, qué tal, mis amigas, bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, me encuentro nuevamente por aquí, a orillas de la presa de Simapán, pero esta vez por otra parte del video anterior. En este caso me encuentro en Sibanzá, un lugar donde ya he pescado, mis amigos. Voy a quedarme por aquí en este hotel que está acá atrás, que se llama El Enzuelo. Muy bonito, eh, por cierto. Pero lo que nos corresponde, mis amigos, es tratar de pescar algo ahorita que se está metiendo el sol. Queda más o menos como una hora. Vamos a darle a ver si sale algo, amigos. Pues me tuve que mover hasta esta zona, porque allá no hay mucha oportunidad de tirar por las lanchas y demás. El detalle es que no había contemplado que aquí pega más el aire. Pero bueno, ni hablar. Yo recuerdo que aquí había buen punto para pescar desde la orilla. Vamos a intentarlo, amigos. Hay mucho aire, espero que por lo menos se escuche bien. Vamos a empezar por aquí con el arreglo de los otros, amigos. Exactamente el señuelo y todo el arreglo que traía que me funcionó en el video pasado. Vamos a ver si encontramos algunas lumbinas por aquí. Vamos a ver, amigos. Yo creo que voy a pescar mejor hacia allá. Ahí está, la primera. Buena, ¿eh? Buena lumbina. En el primer tiro. Muy buena, amigos. Muy buena, muy buena, muy buena. No, 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 no te vayas allá. No te vayas allá. ¡Uf! Buena lumbina, amigos. Buena lumbina para pescar aquí. Desde la orilla. ¡Uy! No te vayas. Tranquila, tranquila. Aquí recuerden con el arreglo de los otros, amigos. Hay que tener siempre, siempre, siempre la línea tensa. Que no pierda tensión. Si pierda tensión, se le puede zafar el anzuelo. Buena lumbina, amigos. ¡Uf! Chulada, ven acá. Ven, 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 ven. ¡Uy, amigos! Ya nada más. La chulada del ovino que acabo de agarrar aquí de orilla, amigos. ¡Qué maravilla! Acabo de pescar aquí. ¡Vamos! ¡Vamos al primer tiro, amigos! Nada mejor, amigos, que empezar un video con una lumbina al primer tiro. Es una chulada como siempre y también es una muy buena manera de despedir este día de pesca por aquí en la presa Simapan. Vamos a seguir tirando, mis amigos. Lo único malo, amigos, fue que se llevó mi señuelo. Pero aquí tengo más. Miren, es el mismo señuelo que les recomendé en el video anterior porque fue el que me funcionó. Es muy bueno, les digo. El Watermelon Red es un color que no puede faltar en tu caja de pesca. La manera de poner el arreglo dropshot, una vez que ya está armado, solamente tomas el enzuelo y lo vamos a encajar por aquí. Lo que sería considerado como la cabeza del señuelo. Y es todo, amigos. Este es el arreglo dropshot. Como les digo, hay a quienes no les gusta porque es lento, es de pescar lento, pero es muy efectivo. Miren, ahí está otra. Uy, lo soltó. Se lo voy a dejar ahí y se lo voy a empezar a mover con la punta de la caña. Imagínense, amigos, que lo que hacemos una vez que el plomo llega al fondo es estarlo moviendo de esta manera. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Así es como funciona el arreglo dropshot. Es como algo que está por ahí vivo en un solo lugar y eso lo hace muy llamativo para las dovinas, desde luego. Miren, amigos, se me reventó el arreglo dropshot que ya traía armado. El detalle es que los plomos los dejé en la camioneta hasta allá. Y eso ya se está metiendo. No tengo ningún otro plomo para dropshot, así que vamos a tener que improvisar. Miren, tengo aquí estas plomaditas. Yo creo que le vamos a amarrar una de estas. Y es lo que vamos a estar utilizando como si fuera un plomo para dropshot. Miren, amigos. Miren nada más. Así es como quedaría. Por aquí con un tungsteno amarrado así rápido porque ya se nos va a meter el sol y queremos seguir pescando, desde luego. Ahí está, amigos, como nuevo. Vamos a ver, a ver si con este arreglo dropshot improvisado también podemos pescar. Vamos a ver si este lado de la estructura, la otra salió por allá. A ver si por acá también hubiera alguna lovina. Solo espero no aturarme con ningún cable o como esos que están ahí. No, 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 no. Ahí está, amigos, otra más. ¡Vente! ¡Uh! ¡No! Estaba buena, amigos. ¡No! Lástimo, amigos. Miren, el dropshot improvisado ya andaba dando de las suyas. No puede ser. Está saliendo muy bueno ese señuelito, amigos. Es el color, sobre todo. Creo que el color ayuda bastante. Y la forma esta está perfecta para el dropshot. Esto es lo que pasa, amigos, cuando no pones plomos especiales para dropshot. Se atora muchísimo entre las piedras. Y este yo creo que va a reventar. Cuando se les atora así, amigos, lo peor que pueden hacer es jalar así, de esta manera. Porque puedes reventar tu caña sin problemas. Otra cosa y error también que hacen es tirar con el carrete. Si haces tú esto, le aplicas toda la fuerza a tu carrete y lo vas a barrer. Lo mejor cuando está atorado es dejar por aquí línea así colgando. Incluso puedes dejar tu caña por acá a salvo abajo. Si traes guantes y si no, con tu jersey o con lo que traigas. Echar por aquí un nudo y pues yo creo que va a reventar. Como yo traigo línea tensada, tengo que ponerme por aquí esto, porque si no me llegaría a cortar. Reventó. Tómalo en cuenta, amigos, cuando se la atoren, mejor ni con la caña ni con el carrete. Porque de todas maneras muchas veces se atora demasiado y aparte puedes llegar a romper tu caña. Uy, miren amigos, hasta eso salió suertudo. Salió vivo el arreglito aquí improvisado. Lo que sí que se perdió fue el señuelo. Vamos a ponerlo otra vez. Últimos tiros del día, amigos. De hecho creo que ya ni se ve. Se ve muy apenas en la cámara al parecer. Vamos a ver si nos despedimos con otra. Vamos a ver si nos despedimos con otra. Ahí está amigos Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena para despedir el día Buena lovina No te vayas No te vayas No te vayas Tranquila Tranquila Uy amigos Está buena Está muy buena Está muy buena Esta lovina amigos Muy buena Muy buena Muy buena Mira nada más Como pelea Ven, ven, ven Déjanos verte Vean esto Como se está llevando línea Siempre con línea tensa amigos Arreglo dropshot Igual la línea tensa Cuando ya la lovina está enganchada Vente, 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 vente No, no Ve nada más amigos Qué buena lovina Acabamos de agarrar Este está Mira, miren Miren esto amigos Vieron la facilidad Ni siquiera enganchada venía Creo que ni siquiera La pueden ver bien amigos Miren Ahora sí la pueden ver bien Vean nada más Este pedacito de lovina Que acabamos de agarrar amigos Muy buen lugar Y de hecho ¿Saben qué? Esta lovina amigos míos Es una hembra Y está cargadísima de huevos Vean nada más Alcanzan a ver esa panza que tiene Está De muy buen tamaño Pesa más de un kilo Yo creo que le calculo Ya con la pancita Como un kilo y medio Qué chulada amigos Vean nada más amigos Cómo estoy improvisando Para que la puedan ver bien Es una muy buena lovina amigos Vean nada más Está como les digo Gordísima de aquí Porque seguramente O acaba de comer O tiene por aquí Unos cuantos bebés Para nosotros Próximamente Vean nada más amigos Qué locura Pescando aquí Prácticamente ya de noche Estoy improvisando aquí Con el celular Para que la puedan ver Una maravilla amigos Muy buena lovina Vamos a liberarla Gracias amiguita Por dejarnos Uy casi me cargó Por dejarnos verte Ándale Váyase a criar Ahí se fue amigos Amigos Había pensado Acabar este video Por la mañana Uy nada más Vean ese atardecer Que está ahí atrás amigos Lo vi justo en frente De la cámara Se ven locos Vean nada más Qué belleza Les decía Estaba pensando Acabar este video Hasta en la mañana Pero Ya me quedé Muy picado amigos Déjenme ver A ver si puedo Capturar otra El detalle es que No se va a ver tanto Digamos la acción de pesca Pero Pues vamos a improvisar amigos A ver si de pura casualidad Agarramos otra por aquí Amigos Yo creo que necesito Comprarme ya Una luz De esas Las que usan Para cacería O algo así Porque últimamente Hemos estado Pescando de noche Y por ahí Batallamos bastante No sé si se alcanzaría A ver en la cámara Amigos Lo que les decía Imagínense que El anzuelo No se le clavó La bobina Solamente lo traía así Y cuando se lo levanté Se liberó Entonces por eso Hay que tener siempre 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 La línea tensa Con el arreglo Dropshot Lo otro amigos Es que este señuelo Está saliendo mortal Y de hecho Miren ya casi Me lo acabo Entre el fin de semana Que estuve pescando El video pasado Y ahorita Ya llevo unos cuantos Porque se llegan A zafar muy rápido Por ahí Con el arreglo Dropshot Pero si siguen saliendo Lovinas como esa La verdad No me importaría Que se acaben Vamos a ver amigos A ver si podemos Sacar una más Bueno amigos Pues por ahí Terminamos este video Al menos la parte De la pesca Porque ya no se veía Absolutamente nada Miren les doy la bienvenida Aquí al hotel Donde me estoy quedando Bueno al cuarto más bien Y de hecho es un poco Inception Porque miren Por ahí estoy yo También Estaba viendo por ahí Mi video A ver que tal quedó La caña que estaba Utilizando mis amigos Por aquí es esta caña Spinning Que ya las he compartido Fue la que utilicé Por allá en el viaje En Pachuca Y de hecho ya la tenía antes ¿Se recuerdan? Esta fue la que se me había roto Por ahí los amigos De Black Bass Me la mandaron La traigo armada Con una línea De 10 libras De línea trenzada Que es esta parte Y al final como líder Una línea de 8 libras De fluorocarbono Nuevamente El señor que estuve Utilizando por aquí Es el June Finesse Worm Color Watermelon Red Color que está saliendo Muy bueno Para la presencia Y bueno amigos Entonces así Vamos a terminar Por aquí este video Fue bastante improvisado Como les dije Rápidamente Lo que pudiéramos Pescar en una hora Y por ahí Fueron dos muy buenas Lovinas Y una que se me alcanzó A ir Mañana temprano Voy a salir a pescar Por allá mis amigos Ya veremos a ver Cómo nos va Y se los voy a estar Presentando en un próximo video Recuerden que todos Los productos Que estuve utilizando Por aquí Los van a encontrar En la descripción Por ahí van a estar Los links Y pueden aprovechar El descuento Utilizando el código DEMENTE Que te dará un 10% De descuento En tu primera compra Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores